Hola amigos y fanáticos de Transformers, soy de nuevo su amigo Lonex Tiger y en esta ocasión les traigo el Combiner Fossilizer, así es amigos, ya vamos a unir a las tres figuras, Ractonite, Paleotrex y Windfinger, vamos a hacer la fusión de las tres figuras para ver el Combiner Fossilizer, así como nos lo presentaron en el Hasbro Pulse, vamos a hacer ese Combiner, vamos a hacer otros dos Combiners, pues se van a salir de mi imaginación, ya lo voy a mencionar ahí en los videos, para ver como quedarían las figuras, estoy pensando en una figura diferente a la Hasbro Pulse y en una donde se puedan combinar o se pueden usar los cuatro brazos, entonces, bueno aquí ya tenemos las tres figuras, ustedes ya lo pudieron haber visto en los videos anteriormente, el de Paleotrex, el de Ractonite y el último que grabé fue Windfinger, espero que lo hayan visto, si no les voy a dejar la liga en la caja de descripciones, también aquí pueden ver la liga hacia cada uno de estos videos para que ustedes puedan verlo. Cabe mencionar aquí que estas dos figuras son Predacons y esta es un Maximal, la verdad no sabemos muy bien la historia, no nos ha dicho Hasbro más en detalle, cómo es que estos dos Predacons se combinan con este Maximal para formar un Combiner Fossilizer, ya que deberían ser de la misma facción, pero bueno, salvo ese punto, pues vamos a ver la combinación, hay que desarmar estas tres figuras para que podamos ver ya la transformación, entonces vamos a usar la imagen de edición para transformarlas, cuando más bien separarlas, dejarlas en piezas sueltas y empezar a hacer los videos. Aquí tenemos ya las piezas sueltas, separadas y vamos entonces a empezar con el primer video que sería la transformación como el modelo de Hasbro Pulse, acompáñame a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora como ven, así queda finalmente la figura del Combiner Fossilizer que nos presentaron en Hasbro Pulse hace unos meses, esta es ya la combinación de las tres figuras, esta es la combinación de las tres figuras, Wimfinger, Ractonite y Paleotrex. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora este sería el segundo modelo Este es un... Pues yo consideraría que es una inspiración mía No sé si ya habrán hecho algún video Ya habrán hecho alguna publicación con esta figura en esta forma Se me ocurrió ahorita a mí hacerlo así De esta manera Es la segunda forma que yo presento para este video De el Combiner Fossilizer de Paleotrex, Ractonite y Wimfinger Bueno, aquí traté de ocupar precisamente todas las piezas de las tres figuras Para hacerlas una sola Volví a ocupar el torso de Ractonite para hacer el torso completo del combiner Aproveché aquí las mismas piernas de Ractonite Con los torsos de Wingfinger y Paleotrex para hacer sus piernas Y los brazos ya son una fusión de varias piezas Entre Ractonite, Paleotrex y Wingfinger principalmente Que son los brazos, las piernas o las antepiernas, los antebrazos Para formar ya lo que son los brazos finales Si dan cuenta aquí tenemos por ejemplo Lo que ocupamos como una especie de escudo en el tórax de Paleotrex Lo ocupé aquí en el brazo Volví a ocupar una especie como lanza Pero más bien sería como una especie de mazo Entre la cola de Paleotrex y el tórax de Wingfinger Para hacer una especie de hacha o de mazo Y ocupé la cabeza de Paleotrex con la cola de Ractonite Para hacer una especie de espada o podríamos hablar un taladro Ya que podemos hacer aquí el giro Me gustó esta parte como quedó como arma Y la cabeza del Fossilizer pues la volví a ocupar Pero ahora con la cola del modo bestia de Ractonite del Triceratopo Para formar su cabeza Y las espadas de Wingfinger Aquí quedarían como una especie de cuernos o hombreras En el Combiner Fossilizer La verdad me gustó mucho esta forma También va a tener la misma problemática Tal vez de un poco de tambaleo de la figura O si no la pueden colocar en una posición perfecta Ya que se podría caer Pero pues aquí me quedó bien No sé si está la balea pero no se me cae Aprovecho bien también la forma cata del torso Con el torso de Paleotrex y el torso de Ractonite Para tratar de que no se me caiga o no se me tambalea Como se me estaba encorvando con la figura Que nos había presentado en el Hasbro Pulse Entonces la verdad sí me gustó como quedó finalmente esta figura Ahorita estoy teniendo el detalle de que se me esté cayendo por el peso Ahorita lo vamos a tratar de mantener Ahí está, ahí se me va a caer Ahí está Para que no se me vaya a caer Precisamente por el tambaleo del peso Esta sería la forma que yo presento Y la vamos a ver en cuanto a altura con un Voyager En este caso con Rinox De la misma serie de Kingdom Un maximal Vamos a compararlo Rinox es un clase Voyager Y podemos ver el tamaño Que le sobrepasa por alto Yo creo que ya sí podríamos hablar de un tipo líder O del tamaño de un tipo líder en esta fusión Igual lo podríamos comparar con un Deluxe En este caso con Waspinator Donde podemos ver muy bien la proporción de tamaño Se me ha pasado hace rato para mostrarles la de Hasbro Pulse Pero prácticamente es del mismo tamaño Hablamos ya de una El Combiner Fossilizer Prácticamente estamos hablando de un tamaño clase líder Entonces podemos ver un buen tamaño Entre un Deluxe con respecto a este Combiner Prácticamente le doble el tamaño Y con respecto al Voyager Pues es un poquito Como 1.5 veces el tamaño De un clase Voyager Está muy bien el tamaño Me gustó Quedó muy bien la figura Este es el Combiner Fossilizer De Ractonite Windfinger Y Paleotrex Ahora les voy a mostrar una tercera parte Para que lo vean de una tercera forma Y terminaríamos la combinación de los Fossilizer El Combiner Fossilizer Quédense para ver el siguiente video ¡Suscríbete al canal! El Combiner Fossilizer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!